Guanzó, uno de los pueblos más bonitos de España, y no es para menos. Cuenta con un casco histórico muy bien cuidado, donde se encuentran, entre otras cosas, la iglesia de San Pedro y un torreón medieval. Es un auténtico placer pasear y perderte por sus calles. ¿Te ha gustado? Pues suscríbete para no perderte más lugares como...